La Vida Toda Es un breve segundo de sus sueños Nadie se va a morir la vida Girón, pa' su madre, tremendo embarque Radio Suán despotricando que habían tomado el puerto de Bayamo Carajo, se puede estar mal en geografía Pero decir que en Bayamo hay un puerto Hasta pa' meter mentira, hay que aprender geografía Girón fue el embarque más grande que se han sonado los americanos Se estaba esperando algo grande Y mira, mira lo que pasó Le salió el tiro por la culata La cabeza de playa que se estaba formando pa'l gobierno Duró menos que un merengue en la puerta de un colegio Bueno, a lo pasado, pasado Échale tierra y dale pisón Ahora vamos por el desquite La Vida Toda Era la revancha por lo de Girón La operación con que el presidente Kennedy Pretendía saldar la deuda y la palabra empeñada Ante la Brigada Mercenaria 2506 Cuando la maquinaria infernal de Mangosta se puso en marcha Operaban diversas organizaciones contrarrevolucionarias En el interior de la isla Algunas de las cuales tenían sus representantes En los Estados Unidos Dentro de esta amalgama se destacaban El Movimiento de Recuperación Revolucionaria Movimiento Demócrata Cristiano Movimiento Revolucionario del Pueblo Fuerzas Armadas de Liberación Directorio Revolucionario Estudiantil Movimiento 30 de Noviembre Pero entre todas ellas La preferida por los chicos de la agencia Era el Movimiento de Recuperación Revolucionaria Carajo Que con usted se puede mandar a buscar la muerte ¿Tú crees que tú me pagas para darme tanta orden? Manda el viaje, compadre Manda el viaje Lo primero Espero que no se te haya soltado la lengua Con lo del socio que vino de allá No Pite más que el tren de manatí ¿Tú crees que es la primera vez Que yo estoy enredado en estos elengues? Sabes que el doctor y el notario Tenían razón contigo Te decían TNT Altamente explosivo No jodas, compadre Acaba de soltar la bola Vamos para los segundos ¿Empezaste ya a mover tu gente? Bien Después de eso La cosa es empezar a mover los caracoles Primero Con lo del ferrocarril Y el central ¿Qué? ¿Le vamos a meter mano ya? De a poco De a poquitico Pero ahora empieza con la averiguadera La producción Los planes La zafra Y por último Hace falta preparar un plan Bien pensado Para que en caso Que los de allá Den luz verde Meterle un bombazo Eso nos está dejando Tres interrogantes ¿Quién es este señor? Segundo ¿Con quién o quiénes Pretende contactar? Y tercero ¿Cuál es el objetivo Principal de esa infiltración? Al menos se descarta La posibilidad de un sabotaje Se bajó con una mochila Y un fusil Y eso indica Que no trae explosivos De hecho No fue la única En recibir el espaldarazo De los rubios del norte ¿Qué organización Contrarrevolucionaria Operó con independencia De la CIA? Pese a contar con todo el apoyo Ninguna de ellas Logró el objetivo De poder actuar De manera sistemática Careciendo de una sólida unidad Que las agrupara Como un frente único Contra la revolución Ya vieron Estamos despejando Las incógnitas Se trata de alguien Que se conoce bien la zona Y que vivió por esos lugares Y abandonó Por cierto El país en épocas recientes Alguien que ha sido preparado Por la CIA Y que no lo duden Tiene muy buena relación Con la contrarrevolución Aquí adentro Alguien que están esperando Y muy importante Debe ser un peje gordo Bien Tenemos un agente de la CIA Respetado por los acá adentro Que lo estaban esperando Por estos días Es alguien que se conoce bien La zona geográfica Porque vivió en ella Y también tiene sus informantes Que viene con instrucciones Específicas para ellos ¿Ves? No es poco Se está armando el rompecabezas Ya en este momento Estaba En la estuna Pepe Falcón José Manuel Batista González Más conocido Más conocido por Pepe Falcón Un hombre Que ya venía Desde Desde mucho antes Trabajando ya Con nosotros En la Seguridad del Estado Recordemos Que en el propio 1959 Bueno El 14 de febrero De 1959 Había surgido Como tal El Departamento El Departamento de Investigaciones De Ejito Rebelde Que tenía sus antecedentes En 1958 Había surgido En el segundo frente Y En la toma De Puerto Padre Una vez que triunfa La revolución Edi Suñol Es designado Para Atender Esta zona La escuadrón 73 De la Guardia Cultural Que estaba en Delicia En ese En ese periodo Eh Designan A Pedro Pupo Pérez Era Teniente En aquel momento Pedro Pupo Pérez Hoy es General de Brigada Retirado Fue Posteriormente Fue jefe De la sección CUP De Oriente O sea que atendía El espionaje Las organizaciones Contraucionarias Fue viceministro Del interior Del 67 al 70 Fue jefe De la inteligencia También en un periodo Bueno Pedro Pupo Pérez Es designado Jefe Del departamento De investigaciones De estos rebeldes En el escuadrón 72 Y 73 O sea Delicias Y las Tunas Organiza Con un grupo De compañeros Organiza Las primeras acciones En aquellos momentos Ya A mediados Finales De 1959 Pupo Es Designado Para atender Otras tareas En Oriente Y asume El Departamento De investigaciones De estos rebeldes En las Tunas Carlos Cuquejo Almaguer Que Durante mucho tiempo Estuvo al frente De esta tarea Bueno Después tuvo Pepe Falcón Y otros compañeros Eduardo Toranzo Caballero Y muchos compañeros Y muchos compañeros más Que estuvieron En ese periodo Ya Como sabemos El día 26 de marzo De 1961 Surge El departamento De seguridad Del estado Ya dejó De ser Díger Ya dejó De ser Díger Y pasa a ser El departamento De seguridad Del estado Hace falta Que te pongas A chamuchar Con tu gente Los de los ferrocarriles Pon el tema Los rusos Los rusos Han dado un chuchuchú Que se están colando Tropas rusas Y bien artillados Los de allá Quieren estar al tanto De todo lo que está pasando Para no meter la pata El lindo de allá No quiere otro escarche Como el de Jirón El reforzamiento Y fomento De la actividad De resistencia Que soñaban Los chicos De la agencia No pasó De ser una quimera Ya desde las primeras semanas La propia CIA Llegó a comprobar Que sus agentes Dentro de la isla Empleaban más tiempo En tratar de sobrevivir Que en realizar Sus misiones Los tanques pensantes Al frente De la operación Mangosta No se hacían Muchas ilusiones Sabían que Sin el apoyo directo De las fuerzas armadas Del imperio Todo intento Estaba condenado Al fracaso Se hacía necesario Un movimiento gestor Que justificara La intervención El operativo Contemplaba Una subvención Interna Que posibilitara El desencadenamiento De las acciones Previstas Para octubre De ese año 1962 Era por tanto Una carrera Contra el tiempo Donde cada minuto Era de vital importancia Para cualquiera De los dos bandos De forma específica La CIE La CIE había confeccionado Un plan de apoyo Y sabotaje Que comprendía Una serie De acciones Encaminadas A la inutilización De importantes sectores De la economía cubana Como el níquel Abastecimiento De combustibles Destrucción De sistemas De comunicaciones Y las plantas Eléctricas De la región Occidental Constituían un importante Objetivo Dentro del plan De operaciones Las campañas De propaganda En el contexto De la guerra Psicológica Con la finalidad De desacreditar El gobierno Revolucionario Y que el mismo Perdiera credibilidad Dentro de la población En este empeño La CIE había orquestado Un amplio programa Diversionista Desde su emisora Radio SWAN Así como diversos Dispositivos De transmisiones Ubicados en New Orleans Miami Y alrededor De 75 islotes Ubicados en la zona Del Caribe Diversionista Con la finalidad De crear Un vasto campo De operaciones Que sentara Las bases Para la subvención La agencia Dispuso De la ubicación De 20 zonas En diversas regiones Del país En las cuales Se establecerían Grupos programados Para entrar en acción En el primer semestre Del año Con tal objetivo Se habían priorizado Las provincias De La Habana Y Las Villas Para lograr tal empeño Se planificó Para los primeros días De marzo La infiltración En el país De tres agentes Para explorar Las áreas seleccionadas Con vistas Con vistas a estudiar Las condiciones operativas Las villas De lawat De la jardín Las villas Las villas Gracias por ver el video.